Gracias a Dios, estamos aquí con nuestros amigos, entre amigos, vamos a estar platicando, hoy es 5 de junio del 2023, gracias a Dios seguimos vivos y contentos, y quiero compartir la pantalla, porque quiero que hablemos acerca de algo que puse en mi fanpage. Y espero que se vea ahí, precisamente lo voy a hacer un poquito más grande, a ver si puedo hacerlo, ahí está, creo que sí. Es algo que hay una, un canal que se llama Vibramos, y se me hizo interesante la belleza, y por eso quise yo grabar acerca de esto, porque estamos hablando de la antigüedad como lo ven. Yo sé que a veces la cuestión menstrual es incómodo para una dama, el pago de renta, como se dice, de cada mes. Ahora sí que una esposa con la que, con la que yo viví, este, y yo sabía la cuestión de la menstruación, de la incomodidad, en fin, pero vamos a verlo con otros ojos, sin entrar en temas ritualistas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver los comentarios que se hicieron, y por eso quiero grabar esto. Bien, dice, la sangre menstrual desde la antigüedad. De aquí yo no estoy hablando de una parte religiosa, de alguna religión X, no, no, vamos a respetar los temas religiosos, religiones, posturas, simplemente en la antigüedad. ¿Cómo lo veían? Bueno, vamos a leer. Dice, la sangre menstrual femenina fue una vez reconocida universalmente como una de las sustancias mágicas más sagradas, que contiene el poder del renacimiento, regeneración y vida misma, y parece en casi todos los mitos de la creación como la sustancia animadora que dio a luz a la humanidad. Ahora, ahora miremos, este tema, yo, y lo digo con todo mi corazón, es un, ahora sí que un homenaje, honra a las damas. De veras, yo me quito el sombrero ante las damas, las damas tienen, tienen una parte importantísima, importantísima. Pasan muchísimas cosas, cambios hormonales, que el embarazo y cuando van a dar a luz y, o sea, cuando van a hacer el bebé. Hay tantas cosas que pasa una dama, una mujer, y que son co-creadoras, ¿sí? Y por eso se les conocía como diosas, ¿ok? En la antigüedad, hace cincuenta mil años aproximadamente, se han encontrado figuras donde ven a una mamá llenita, gordita, con sus pechos llenos, que hablan de comida, de alimento, en figuras. Allá en Europa se han encontrado en cuevas, se han encontrado incluso dibujos en las piedras, donde pensaban que el creador era una creadora, era una diosa, ¿ok? Pues bueno, Dios, el creador, no tiene género, tiene los dos energías, tanto femenina como masculina, como nosotros también lo tenemos, hablando de energía. Entonces, reitero, para mí es un honor poder honrar a las damas, ¿sí? Y esto es para honrarlas a ustedes, las damas. Benditas mujeres, de veras, benditas mujeres. Entonces, en la antigüedad, pues tenían su manera de ver, de interpretar todo esta parte mística, esta parte mágica, como decía ahí mismo, ¿no? De una regeneración, de un renacimiento. Los faraones, dice, egipcios, se volvieron divinos al ingerir sangre de Isis y su signo jerolífico. Bueno, todo esto hay mucha parte mitológica, de mitología. El rito de la mano izquierda de Tantra, de la sacerdotisa, que invoca a la diosa, debe de estar menstruando, ¿sí? Fíjense, cómo había todas esas costumbres. Aquí tenía que estar menstruando. Hablando en la cultura y en la religión judía, cuando una dama estaba menstruando, no podía ir a la cidadgoga, no podía ir al templo. ¿Por qué? Porque no estaba en una pureza ritual. Estamos hablando de una pureza ritual para poder entrar al templo. No que sea una mujer impura en ese aspecto, sino en la parte ritual nada más. Pero está hablando también que es un proceso de limpieza. ¿Por qué? Porque si el cuerpo no se embarazó, bueno, pues tiene que salir ese flujo y se vuelve a cargar así sucesivamente, ¿verdad? Habla de que la dama está viva, está sana y que tiene ese privilegio de poder procrear. Y bueno, los, dice aquí, los maoríes convertían cualquier cosa en sagrada coloreando de rojo y las tumbas antiguas. Entonces, dice, cuenta cómo en la antigüedad valoraban, cómo lo interpretaban. Ahorita no estamos juzgando. No, que es tan mal, que para Dios es esto. No, 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 no vamos a meternos en cuestiones religiosas. Simplemente, ¿cómo lo veían en la antigüedad? Tengamos equilibrio, ¿ok? No seamos tan religiosos. Y en la antigüedad, la Mesopotamia, en Ninhursang, la gran diosa modeló a la humanidad con arcilla, con su sangre de vida. Adán, del femenino Adama, significa arcilla ensangrentada. Fíjense, qué interesante. Dice, casi todas las mitologías describen propiedades mágicas de la sangre menstrual. A lo largo de la historia, esto ha sido un poder ejercido solo por la diosa divina y esa debe ser, fue dispersada, olvidada, destruida intencionalmente con el tiempo por el gobierno patriarcal. Ahora solo estamos recuperando nuestro antiguo rito de nacimiento nuevamente, aprovechando el poder de nuestra sangre. En terminología moderna, los científicos finalmente están revelando el poder de la sangre menstrual al reconocer su papel como fuente de células madre para su uso en la medicina regenerativa. Fíjense, todo lo que ha habido en la ciencia, lo que se ha descubierto, como lo que vimos en la clase del estómago, del sistema digestivo, bueno, tantas cosas y todo lo que falta por descubrir más. Entonces, la belleza de la sangre menstrual es que hay una fuente infinita desde el vientre de la diosa divina y se da libre y voluntariamente, no se toma con espadas o la fuerza. Ahora, quiero decir, esta parte que en este canal vibramos, lo que están hablando, están mostrando que la dama es como una diosa. ¿Por qué? Porque es creadora de vida, ¿ok? En cuanto a un cuerpo, yo sé y tú y yo sabemos que el espíritu viene pues del Creador, viene del cielo y viene y encarna en un cuerpecito y se vuelven almas, ¿verdad? Pero, ¿qué importante es la dama? ¿Qué importante es esa sangre menstrual? Porque cuando ya concibe y se embaraza, pues todo el proceso, todo lo que ayuda y lo que hace esta sangre menstrual y por eso dice aquí, tu sangre no es una maldición, sino uno de los ritos mágicos más elementales y poderosos que ejerces inherentemente. Entonces, reitero, yo lo, lo, es una, un homenaje a la dama, a la mujer, con todo mi corazón, Dios lo sabe, por, por todo lo que, lo que contribuyen y por lo que hacen para traer vida, para traer vida. Pues bueno, eso es lo que yo quería comentar ahorita con respecto a la, a la, a la menstruación. Aquí hay un montón de damas, a ver, vamos, pues comenten ustedes, ya, ya les di tema para comentar, pero sí, reitero, benditas mujeres ustedes, benditas mujeres, gracias al cielo por sus vidas, gracias al cielo por existir, y qué bueno, las que ya tuvieron esa oportunidad de ser madres, de, de traer vida a, a este plano terrenal, este, es un honor y es un privilegio que el cielo que el cielo les ha dado, sí, yo creo que aquí todas han tenido ese privilegio, dice, en mi época era un tabú, dice aquí mi querida Minerva, voy a leer su, su chat, dice, en mi época era un tabú, dice, ahora mis nietas me dan cátedra, sí, 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 y es que, gracias Minerva, mi querida Minerva, no habla, pero escribe, ella no se queda, ella escribe y manda lo que piensa, gracias por compartir, y si es cierto, yo creo que la escuela antigua, lo veían como, como una maldición o algo así, no, no es así, de veras que, para, para empezar es, que esa, esa dama está sana, sí, su cuerpo está trabajando bien, está trabajando bien, sin problemas, y cuando tiene, cuando está con su esposo y se embaraza, pues, pues ya no va a menstruar por esos, ese tiempo de embarazo, y así sucesivamente, es un renacimiento, trae vida, entonces, es impresionante, reitero, yo sé que, es incómodo, sí, eso es incómodo, pero, como decía ahí el escrito, es una magia impresionante, hablando como magia, ¿no? yo sé que no es, es, es algo natural, es, pero toda, imagínese, toda la riqueza que tiene, hablando de células madres, y tantas cosas que están descubriendo, que hay en una mujer, wow, comenten, a ver, ¿qué piensan? ya Minerva dio su comentario, sí, a ver, ¿quieren que lo haga tipo, tipo, este, ¿cómo le llaman? de a dedazo, a ver, ¿qué opinas, mi querida? Vamos a buscar a las mujeres, a ver, voy a, voy a empezar a nombrar, a ver quién se anima, Claudia, este, Norma, María, Ruth, ¿sí? ¿quién? A ver, Claudia. Buenas tardes, ya abriste, perfecto, oye, gracias por aceptar la invitación de, de comentar. Sí, buenas tardes a todos, este, fíjese que este es un tema, bien interesante y bien hermoso, en lo personal, yo estoy muy agradecida con el creador, porque, esta parte de mi vida, este, fue una experiencia muy bonita, como comenta Minerva, este, pues, ahora sí que las creencias que traemos, ¿verdad? de la gente de antes, pues sí, decían que era un tabú, no nos hablaban mucho de eso, incluso hasta como que, cuando nos pasaba, en mi caso, me hicieron sentir como culpable, como que algo malo había hecho, entonces, sin embargo, bueno, yo no me quedé ahí, porque para mí, esto ha sido una belleza, yo he disfrutado, he disfrutado mucho mis periodos, me hace sentir una, una mujer, no sé, diferente, este, me hace sentir muy femenina, entonces, este, yo de verdad estoy agradecida con el creador, por esa parte, por como usted bien lo dijo, una palabra bien maravillosa, somos co-creadoras, con el padre, somos ese vaso, ¿verdad? donde podemos, el eterno puede depositar esa vida, esa alma, y darlas a luz, somos ese instrumento que lo ocupa, y de verdad que es una bendición, ciertamente también, cuando damos a luz, pues, hay muchos malestares, muchas incomodidades, pero mire, finalmente es una bendición, entonces, yo en lo personal estoy agradecida, este, yo estoy en un, les comento ya, que estoy en un, este, grupo de, de meditación, y hemos tocado el tema, Ernesto, de una manera impresionante, increíble, este, yo les compartí, con respecto a lo que decía la Torah, sin, sin tanta religiosidad, ¿no? Sin embargo, como para darle, no sé si sea la palabra correcta, pero para darle como una veneración, a ese ciclo menstrual, ese fue mi punto, al compartirles yo, con estas personitas, que no, no conocen de Torah, o que no les ha interesado, o que no son religiosas, simplemente, ¿verdad? Pero lo vimos desde otra perspectiva, y quedaron fascinadas, quedaron fascinadas, al igual y sus comentarios, a mí me ayudaron mucho, y este, y fue muy, muy agradable, ahorita, por ejemplo, tenemos en puerta, hacer un, una visita, un temazcal, para, bueno, el tema dice que es la sanación de útero, yo nunca he ido a uno, esa es mi primera vez, entonces, como que va relacionado con esto, la chica que nos va a, a dar el tema, no nos quiere hablar mucho, porque dice que, pues, para que sea como una sorpresa, pero lo está relacionando a esta parte, pues, la sanación de útero, entonces, yo me imagino que ahí, también, pues, con eso de las energías, y todo eso, pues, algo va a suceder en nuestro cuerpo, o algo va a restaurar, algo va, no sé, yo voy con esa emoción elevada, entonces, pues, bueno, ese es mi comentario, y agradeciendo al, al creador, porque me hizo mujer, así como dicen los judíos, ¿no? Sí, Ernesto, eso es todo. Gracias, Claudia, excelente, hablando de los, del temazcal, yo creo que les platiqué, que tuve una experiencia, en diciembre, y, y fue un temazcal, pero con el rito, de los toltecas, hablando de la, de la, de la, este, espiritualidad, y, y estoy impresionado, de cómo los toltecas, eh, tenían esa claridad, sobre la, la espiritualidad, de esa conexión, con el creador, y, 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 si te desintoxicas, es una limpieza, física, corporal, pero también, en tu alma, en, porque puedes tú, estar reflexionando, entonces, qué bueno, eh, es un calor infernal, ahí adentro, pero, sí, sí, vale mucho, mucho, el esfuerzo, de estar en un temazcal, sobre todo, si hay, hay una meditación, si hay una reflexión, en todo ese proceso, como la que tuvimos, y, y la verdad, sí, este, me di cuenta, cómo los antiguos, tenían un respeto, un respeto al creador, un respeto, a la creación, que está aquí, en la tierra, de veras, qué bueno, qué bueno, hay tanto por aprender, y abrirnos, a conocer más, bien, gracias Claudia, por tu participación, creo que hay otro comentario, aquí en el chat, a ver qué dice, interesantísimo, pero, ah, muy bien, que te vaya muy bien, mi querida, tiene que salir, no hay problema, pero bueno, ese es el tema, que estamos platicando, Normita, vi tu micrófono, quieres algún comentario, sí, me recordaba ahorita, que estaba, estaba usted repasando, la, el, la lectura, del, de la menstruación, perdón, verdad, bueno, gracias a Dios, pues, yo volví a mi niñez, otra vez, yo terminé, ya por eso, ya pasaste tu proceso, sí, ya lo pasé, y les digo yo a mis hijas, gracias a Dios, yo ya volví otra vez a ser niña, y se ríen de mí, me dicen que estoy loca, pero bueno, este, bueno, pues gracias a Dios, tuve tres, tres criaturas lindas, y pues, pues por todo hay que dar gracias, aunque a veces era molestoso, verdad, pero pues gracias a Dios, ya pasó todo eso, y, y este, pero ahorita en lo que leía, yo recordaba, precisamente en lo que estaba usted comentando ahorita, que a veces en la, en la religión, que le dicen a uno, o por lo menos a mí me lo, me lo decían, no pueden venir, especialmente cuando una mujer acababa de dar a luz, que no podían estar en el templo, tenían que guardarse, los 45 días de, de, de su dieta, verdad, porque, pues estaba impura, uno, uno como mujer, entonces, pues no, yo no, pues no, yo nunca había sabido nada de eso, verdad, pero sí, sí nos, este, nos comentaban, nos enseñaban eso, aguárdate, porque estás impura, pero recuerdo también que mi abuela, mi suegra, mi mamá, nos decían, acabas de, acabas de, de parir, te dar a luz, tienen que aguardarse, pero sobre todo, en, en su cuerpo, por decir, fajarse, fajarse para que no, la inflamación que quedaba, volviera uno a su cuerpo normal, de hecho, de no pisar el, hasta el piso, de las comidas que tenía uno que comer también, para que precisamente, durante la dieta, y después de la dieta, verdad, durante la menstruación, también tenía uno que, que guardarse en ciertas, de no comer ciertas comidas, porque, porque, le traían, causa de, de malestar, y de hecho, en algunas, en algunas, de comer ciertas cosas, porque también le producía un olor mal, cuando estaba en su menstruación, y, pues, yo todo eso, pues, al buen consejo, como luego se dice, quiere llegar uno a viejo, hay que, hay que oír el consejo, verdad, entonces, yo fui muy precavida en todo eso, y, pues, la verdad, yo le doy gracias a Dios, porque, padeceré tal vez de algunas otras cosas, pero, en cuestiones así de, de menstruaciones, yo creo lo único que a mí, tenía yo, el problema que, que me, que, ya sea que me da, antes o durante, cuando andaba, dolor de espalda y de piernas, eso era lo que más me, me molestaba, entonces, pero, lo demás, que cólicos, que todo eso, gracias a Dios, que, que no los tuve, ni los padecí, ese era mi comentario. Excelente, yo creo que la experiencia de una mujer, siempre, siempre es interesante, y, algo que también dijo Norma, es cierto, como cuides tu cuerpo, es como va a responder, no tan solo en la vejez, sino también en la juventud, mientras están, hay damas, que cuando, tienen este proceso, de, de la menstruación, pues, tres días, y ya se acabó, no hay dolor, no hay nada, pero los cólicos premenstruales, que le llaman, en fin, pero hay otras damas, que, que se ponen un poquito mal, los cólicos, esto, que ello, hay ciertas alteraciones, en fin, si es que, imagínate, todo el proceso hormonal, que, todo ese proceso, que está pasando, adentro del cuerpo, de esta dama, que está en su proceso, wow, es impresionante, no es cualquier cosa, por eso, reitero, es un homenaje, con mucho respeto, y admiración, a las damas, con todo lo que, pues, con todo lo que son, porque así el creador, lo, lo, lo ha establecido, y pues hoy, les hacemos ese homenaje, y con mucho respeto, que Dios bendiga a todas las mujeres, de todos los universos, bien, alguien más, quiere comentar, gracias Normita, excelente, excelente, aportación, de tu experiencia, gracias, alguien más, para ir cerrando, el tema, de este homenaje, a las damas, de veras, bien merecido, a todas las benditas damas, bien, Ofelia, quien más está, está Ruth, Gaby, ya Claudia habló, Aurora, alguien, se anima, ya para cerrar, la, como dijeran por ahí, la última, y nos vamos, sí, aquí, pues, bueno, a la una, a las dos, a las tres, sí, yo sé, miren, a mí me han, me han platicado, este, tras cámaras, que a veces les da pena, que a veces no les, no pueden hablar, alguna cuestión, yo entiendo, no hay problema, pero, pues, hoy hablaron, dos aportaciones, muy interesantes, muy buenas, ambas, las dos, muy buenas, aportaciones, que nos dieron, referente, al tema, que hoy tocamos, y así vamos a estar tocando, ya que, a veces no se animan, a platicar algún tema, bueno, yo sí voy a, a sacar temas, de los que tengo por ahí, ya en la red, lo comentamos, y ustedes van a, a comentar, igual lo que quieran, pues bueno, vámonos, les agradezco, que me hayan acompañado, ahí veo un micrófono, vas a decir algo más, Claudia, entiendes, le puedo hacer una pregunta, de lo que nos estaba compartiendo, en la clase anterior, a ver, este, bueno, espero no ser muy religiosos, verdad, pero, este, yo recordé, un tema, que viene en los evangelios, con respecto a la mujer encorvada, entonces, este, quiero, no sé, eso fue literal, Ernesto, o realmente, esa persona, Yeshua, habla de esta mujer, pero bueno, ya sabemos que, él estaba hablando en otro, en otro lenguaje, no, no realmente como el que nos lo compartían a nosotros, entonces, este, quiero, trato de entender, que esta mujer, entonces, estaba mal, pero en sus emociones, no, que no había un equilibrio, en su, en su mente, que por eso, Yeshua, le habla de esta manera, o como, bueno, aquí, bueno, para empezar, vamos a poner, en claro, mucho de los testimonios, o milagros, que hay en la Biblia, este, pues yo, no estuve ahí, como dice, yo no estuve ahí, según el relato, según el relato, muestra, que si había una cuestión encorvada, en su cuerpo, si, como una joroba, algo así, lo, lo han manejado, en las películas, cuando lo dramatizan, si, ahora, no, no, no estamos, relacionando directamente, a una enfermedad física, ok, a algo, cuando estamos hablando, de posturas, del cuerpo, conectadas con las emociones, que ese es otro tema, que fue el que vimos, ok, aquí, lo que yo veo, en, de acuerdo al relato, de los evangelios, de esta dama, encorvada, creo que era una dama, una mujer ya grande, que Jesús la enderezó, vamos a decir, le quitó la joroba, el problema que traía en la espalda, no sé, y la sanó, según el relato, ahora, aquí está hablando, de un, de un problema, de una enfermedad física, nada más, no, está hablando, de cuestiones emocionales, y mentales, si me doy a entender, es algo físico, que sucedió, según el relato, ahora, que nosotros, podemos interpretar, y aplicar, de diferentes maneras, la Biblia, se puede interpretar, como uno quiera, cada quien puede interpretarlo, pero del relato, habla de una cuestión física, nada más, de una enfermedad, a lo mejor, tenía una joroba, tenía, dice ahí, que ya tenía muchos años, así, ok, no sabemos, qué fue, pero que, que recibió sanidad, física, nada más, no, no habla de cuestiones mentales, y emocionales, que yo sepa, si me doy a entender, si Ernesto, muchísimas gracias, ok, si, si, entonces, ahí hablando, de los milagros, que hay en la Biblia, en los evangelios, pues ya viene, la aplicación, lo que uno, le puede a uno, captar, cada quien, pero, ahí, en este caso, pues es, es físico, totalmente, físico, de acuerdo a este relato, ok, pues bueno, mis queridos, mis amados, mis amadas, gracias por estar aquí, les mando un fuerte abrazo, y si Dios permite, nos vemos en la próxima, si hay algún tema, que vayan a querer tratar, háganmelo saber, ahí, ya saben cómo comunicarse, está el chat de Amigos 710, y si no, no se preocupen, también, hay mucho que ver, porque siempre estoy hablando, cosas nuevas, algún reportaje, alguna cuestión, que observar, en Facebook, Ernesto Rosas, punto MX, o, en el de, en, en, cómo se llama, en el de, ay, se me fue el nombre, amor por la verdad, aprovecho, porque este es un video, que va a estar en YouTube, hoy me habló una persona, y, y le agradezco a Carlos Pérez, y dice, Ernesto, cómo estás, no, no hemos sabido nada de ti, no has subido nada, no has subido videos, no hay podcast, no hay nada, qué pasó, estás bien, y estaba yo en una reunión, en la mañana, y le dije, que sí estuve enfermo, pero ya estoy de regreso, y primero Dios, vamos a empezar a subir información, que tengo ahí guardada, sí, y, en Facebook, en el otro de amigos, perdón, amor por la verdad, voy a empezar otra vez, hay mucho que hacer, por supuesto que sí, pero fueron vacaciones forzadas, que tuve que tomar, me mandaron a dormir, sí, varios días, y pues bueno, pero ya estamos de regreso, y lo digo ahorita, aquí en este video, porque algunos han preguntado, con el favor del cielo, ya estamos aquí, ya estamos mejorando, ahí nos estamos recuperando, todavía me siento medio mareadón, me dieron un tratamiento bastante fuerte, sí, y ahorita me estaba diciendo, mi hija, que ahorita aquí en la ciudad, como que se soltó un virus, tremendísimo, de, de, como de tipo gripas, y cosas así, pero bendito Dios, ya voy de salida, gracias, gracias al cielo, nos estamos viendo, les mando un fuerte abrazo, y muchas, muchas bendiciones, hasta la próxima, si el creador, nos los permite, bendiciones.